Esta, esta, esta es mexicana ¿En serio? Esta cerveza es mexicana Se deja pero no se... Bebida, alcohólica, no se queda Y dice aquí, elaborado en Valle Redondo Carreter... ¡Agua y salientes! Hola, ¿qué va a estar mis amores? Yo soy Katherine Boyce Y hoy vamos a hacer un video sumamente interesante Pero para eso vamos a buscar a Gise Carolina ¡Yeah! ¡Buenas! Quiero traerles a Gise Carolina Porque vamos a hacer un super video Vamos a buscar bebidas alcohólicas mexicanas Así que aquí empezamos Hace mucho sol Es muy temprano en la mañana Y por lo general uno tan temprano No busca bebidas alcohólicas Pero bueno, nosotras Si vamos a hacerlo Y paramos a desayunar super rapidito Vamos a hacer un gran video En donde seguramente ¡Ah! Hace mucho sol ¡Gracias! No hablé de nada ¿Saben qué? Decimos que vamos a ahorrar Entonces como vamos a ahorrar Compramos Dos choripanes Y un solo combo que vamos a compartir Uno es entre las dos, ¿verdad? Siete dólares nos salió Dijimos que íbamos a gastar cinco Y uno gastamos siete Pero En el desayuno Algo algo Este lo parten a la mitad Nosotros estamos, no sabes, ahorrando Pero Si notan El corte Siempre hay uno más grande que el otro ¿Y quién se queda con el más grande? ¡Salud! ¡Salud! Y dice Despierta Acabamos de llegar a la primera licorería En teoría se pueden conseguir un montón de licores aquí Tequila, cervezas, froh, vodka y todas esas cosas del diario Pero nos traemos en búsqueda de la cerveza Vamos pues Yo creo que en los lugares en donde uno compra alcohol es prohibido grabar Oh sí, yo creo que sí Amigos, estamos en la licorería Es prohibido grabar acá adentro Así que tenemos que tener la cámara escondida ¿Verdad Giza? Sí ¿Verdad? ¿Tienes miedo? A mí siento que me van a sacar aquí y dije ¡Verdad aquí! ¡Verdad aquí! Esta es Jamaica O sea, seguramente por aquí deberíamos encontrar alguna cerveza mexicana Ajá, entonces ¿Esto de dónde son? ¿Esto de dónde es? Esta dice que es Brasil, que puede ser poeta, no sé, Puerto Rico Mira, esta es Costeña Mira, esta es Costeña, de la costa de Colón, será Perú, Cusqueña Ah, Cusqueña Yo leí Cusqueña Costeña Esta risa porque aquí encontramos cerveza de todos los lugares del mundo Encontré una mexicana ¿Eso mexicana? No te creas Dice Bohemia Dice México ¿Eso en México? Sí 1905 Oh my God Acá vamos a encontrar la primera cerveza mexicana y es esta ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Se llama Bohemia Y está hecha desde 1905 Es una cerveza de 1905 Así que nos llevamos esa La primera cerveza mexicana Dice 4.7 de alcohol Wow O sea, como si fuese un vodka ¿En serio? Vamos a llevar dos de estas Pero dos, lleva una Es una de cada una Ah, es que tú lo vas a tomar 2X Que es súper mexicana Yo estoy segura que todo el mundo conoce la bendita cerveza 2X Por el señor este que sale de este El nombre más interesante del mundo Él es el que hace el comercial de toda la cerveza 2X Y bueno, yo en verdad no sabía que la 2X era mexicana Pero... Pero ahí dice mexicana, ¿no? No, es que aquí dicen Moctezuma Entonces como decía Moctezuma Yo dije que no, esta tiene que ser de México Yo lo supo por Mexiquet Eh, yeah Bueno, vamos a seguir buscando cervezas mexicanas Por mientras vamos a pagar esta Como pueden ver, la corona Corona, ¿de dónde es? ¿Esta cerveza de dónde es? La corona es de... Esa es de Atitlán ¿De dónde? De Don Borreza Amigo, ¿la cerveza corona de dónde es? Me parece, me parece ¿Cuánta? Ahí está Me parece Corona, la botella Esa es la corona Creo Es de México Ah, no te creo Es de México Amigo, tú de dónde pensabas que era También en México Ay, a la mía Una coronita Todo el mundo sabe que la cerveza corona es en México ¿Cómo tú no vas a saber que la cerveza corona es mexicana? Aquí encontramos tres cervezas mexicanas Las vamos a pagar Nos las vamos a llevar Y vamos a seguir visitando lugares A ver qué otras cervezas mexicanas podemos encontrar Aquí en Panamá No creo que tantas Pero bueno Vamos a ver qué tal Estamos buscando cervezas mexicanas Cervezas mexicanas También con Luís Corona Aparte de acá atrás Su cash Gracias Gracias Bueno Gracias Amigos Ya compramos cervezas Y bueno Llevamos tres cervezas mexicanas aquí Lo que me preocupa Es que en este lugar Uno puede encontrar Todo lo que quiera En cuanto a licor Y cervezas mexicanas Solamente habían tres Así que no sé A dónde más vamos a ir A buscar Otras cervezas mexicanas Lo cool de esto Es que solamente gastamos Tres dólares Con setenta y cuatro centavos Eso es Dije casi nada Para tres buenas cervezas Así que bueno Vámonos Algo que me produce Mucha, mucha curiosidad Es si todas las cervezas Mexicanas Se toman Con limón Y sal Bueno Eso no te lo puedo responder yo Porque nadie toma cerveza Pero La corona La corona Se ve muy, muy Muy rico Yo siento que esto fue un éxito Porque encontramos Tres cervezas En un solo lugar Una que me llamó Mucho la atención Bueme Yo nunca la había escuchado Yo nunca he estado en México Pero Supongo que Ajá Esta cerveza Tiene 4.7 De alcohol Y eso es bastante ¿Verdad? La corona Tiene menos alcohol Que la bohemia 4.5 Y 4.7 Veamos Qué tal Nos va con ella Acabamos de llegar Al Price Aquí se supone Que podemos Conseguir Una cerveza En especial Vamos a ver Si la encontramos Como podemos ver Hay un montón Un montón Un montón De donde escoger Y creo que aquí No hemos tenido mucha suerte Ay, encontré una negra Encontramos cerveza panameña ¿Tú eres panameña? Yo soy panameña 100% Opa Hay una mezcolanza En mi sangre Pero por el momento Pues 100% panameña Bueno, al parecer Al parecer De cervezas mexicanas Pues solamente hay Solamente hay cerveza corona Así que vamos a A ver si seguimos Buscando para encontrar Acabamos de entrar Yeah Al mundo De la cerveza Urso Milen Rumun Esta es mexicana ¿En serio? Esta cerveza es mexicana Se deja Pero no se Bebida Alcohólica No se queda Y dice aquí Elaborado en Valle Redondo Carretero Aguascalientes Esta es Aguascalientes Aguascalientes Esta la hacen En Aguascalientes Así que señores Acá vamos a encontrar Una nueva cerveza De nuevo Soy de Aguascalientes Y me encanta Así que Nos vamos con La Perla Negra Yeah Catarin se emocionó demasiado Cuando vio esto Porque estaba Entre la lista De las cervezas Que podíamos encontrar Pero aquí dice Que es Bebida alcohlica Preparada Yo creo que esto No es cerveza Pero la vamos a llevar Porque Tiene un nombre así Como místico Así como Que dan ganas Como de probar esto Así que vamos a ver Qué tal Gente Yo creo que Acabo de encontrar Una nueva cerveza Mexicano Elaborado para Valle Redondo S.A. Carretera Aguascalientes Y también Aguascalientes En México Aquí dice Claramente Hecho en México Así que esta Se va con nosotras Al final Conseguimos Dos bebidas Alcohlicas Mexicanas Tenemos la percepción Que de repente Esta bebida Que está aquí No sea Cerveza Pero dice Que es hecha En México Y que tiene alcohol Entonces La vamos a llevar De igual manera Gente Ahora vamos a ir Al supermercado Extra De seguro Vamos a encontrar La corona Pero Esa no cuenta Ya Ya la tenemos Gente Vamos a ir A nuestro Último intento De encontrar Cervezas Mexicanas En Panamá Vamos al supermercado El Rey A ver que tal Nos va Allí también Venden como que Muchísimos productos De muchísimas cosas Así que tengo fe De que encontremos Al menos Alguna cerveza mexicana Que no sea corona Aquí está el supermercado El Rey Vamos a bajarnos Y a ver que encontramos Señores Nos acaban de prohibir Grabar acá adentro En el supermercado Para las mercancías Pero a los productos O yo Porque si me estoy grabando No es que nadie Porque aquí No se puede tomar Fotos Ni tanto Usted Ni nadie Bueno mis amores Hasta aquí el video Vlog de hoy En verdad fuimos A muchísimos lugares Buscando las benditas Bebidas alcohólicas Mexicanas Pero no encontramos Tantas como creímos Que íbamos a encontrar Yo pensé que íbamos Encontrar Pero íbamos a encontrar Unas 10 Bueno Encontramos 5 5 es un buen número Yo creo que Esas bebidas Merecen Una probadita Un video Probando bebidas Alcohólicas Mexicanas Ustedes comenten En la cajilla En los comentarios Si quieren vernos Probando Estas cositas Que tenemos aquí Bueno mis amores No se olviden De seguirnos En nuestras redes sociales Yo soy Katherine Boyce Y soy Carolina Aquí abajo Todas de redes sociales Hace mucho sol Es hora de Entrar y probar Y bueno Si les gustó Denle like Compártanlo Con sus amigos Y pronto nos vemos Pero esta vez Probando bebidas Mexicanas En México ¡Goooo!